Le gustaba escribir, era poeta, le gustaba educar, era profesor de niños y de grandes. Le gustaba el jardín, le gustaba la naturaleza. Creo que el legado es estar siempre buscando un equilibrio en todas las cosas de la vida, no solamente en la ley y en el derecho, sino en la vida, en las relaciones personales.